Música A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! A ti que te creíste que es toda la verdad La petición que se hizo de ampliar la extradición al expresidente Fujimori por el tema El Poder Judicial, la Corte Suprema chilena ha aceptado este pedido Entonces hay un panorama en el cual se va a desarrollar este proceso en el país Para conversar sobre ello tenemos a dos especialistas que han trabajado En el segundo bloque conversaremos sobre las elecciones universitarias En el país en estas fechas se han dado varias elecciones universitarias Tanto a nivel de universidades públicas como a nivel de universidades privadas Conversaremos con Luis Tacucci, un estudiante de la Universidad de Villarreal Y con Fabio Portocarrero, un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería Finalmente tendremos para abordar la temática internacional Una entrevista con Yasin Qahut, el presidente de la Federación Palestina en el Perú Para que nos comente las impresiones, las opiniones que tiene a raíz de estos lamentables sucesos Que vienen sucediendo, que vienen acaeciendo en el Medio Oriente Por las batallas, en fin, que tiene Israel contra Palestina Bueno, para iniciar el programa tenemos como invitados, como le he mencionado a Ángel Páez Periodista e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Mientras Ángel seguía sus estudios universitarios desde el 81 hasta el 87 El conflicto armado interno ya se había desplegado en varios puntos del país Y San Marcos sufrió este impacto Actualmente es jefe de la unidad de investigación del diario La República Páez ha investigado el tema de los diarios Chincha Lo conoce bastante También nos encontramos con Julio Arbizu Abogado, egresado del Pontificio Universidad Católica del Perú Actual Procurador Anticorrupción Arbizu ha investigado al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Al exministro de Pesquería, Rómulo León Y al excongresista, Carlos Raffo Por casos de corrupción en los cuales fueron involucrados Bienvenidos al programa El tema por el cual nos hemos invitado Es lo que al inicio comentaba Esta coyuntura de la ampliación De la prensa Chincha, los diarios Chincha En la extradición al expresidente Fujimori Quería preguntarles como para iniciar Tal vez Ángel podrías comentarnos ¿Cómo involucraste con el tema de los diarios Chincha? Bueno, en realidad más que empezar a investigar a los diarios Chincha El asunto es que la campaña de la prensa Chincha Estuvo destinada contra opositores al gobierno Estaba a favor de mejorar la imagen de Fujimori Pero también estaba destinada a dañar la reputación Y crear un clima de violencia contra los periodistas de investigación Que estaban dedicados a investigar la corrupción Entre ellos yo Fue a raíz de eso que en el año 97 Que es cuando comenzó esa campaña Que tuvo dos etapas muy claras La primera fue contra políticos de oposición Y periodistas independientes Y una segunda etapa Esto fue en el año 98 Y una segunda etapa desde el año 99 al 2000 Que se amplió a apoyar la campaña de relación de Fujimori Y a destruir a todos los potenciales candidatos Que le hacían sombra a Fujimori Y nosotros iniciamos una investigación Básicamente a partir del caso del diario El Tío Que estaba dirigida por José Olaya Y que era el principal periódico chicha Dedicado exclusivamente a destruir la reputación De quien habla Y después del director y algunos periodistas más De publicación Y descubrimos que Olaya estaba directamente vinculado Con una persona llamada El señor Bersani Y a su vez trabajaba para el Servicio de Inteligencia Nacional Ahí fue que iniciamos la investigación Y descubrimos que había un nexo Y poco a poco comenzamos a revelar Una serie de vinculaciones de varios diarios chicha Con el Servicio de Inteligencia Nacional Julio, me comentaban que ya tienes un conocimiento del tema Ya desde el inicio de los 2000 También la misma pregunta ¿Cómo llegaste a involucrarte en el tema de los diarios chicha? Bueno, yo me intero a la Procuraduría Al inicio Al inicio de la constitución misma Del subsistema de corrupción Y uno de los primeros casos que se me encarga Como abogado Es el caso de la prensa chicha Yo hago la denuncia Y sigo desde la investigación A nivel del Ministerio Público Y paso por la etapa de instrucción Y voy al juicio oral Y defiendo en defensa del Estado Y conseguimos efectivamente una sentencia Para todos los involucrados Así es como yo conozco el caso Preparamos, recuerdo perfectamente Una guía de juicio oral Que hoy es un documento importante también Para verificar Que muchas de estas personas Que en su momento fueron halladas culpables Y condenadas A penas privativas de libertad En algunos casos efectivas Sostuvieron a lo largo del proceso Que si bien La decisión Del desvío de fondos Fue tomada En las instituciones armadas Había alguien que estaba No solamente en conocimiento de esto Sino que además Ordenaba que esto fuera De esa manera Que se desviaran los dineros De las instituciones armadas Al servicio de inteligencia Para que ahí se administrara un fondo Que fuera a dar finalmente A los dueños de los diarios chichi Para que se compraran Algunos diarios adicionales Y esa persona Hablaba de Alberto Fulibori Sí Y Ángel No sé si Hay algunos nombres De las personas Que estaban involucradas Desde las instituciones militares Que pasaron por este Interrogatorio Que podría más o menos Describir un poco El aparato ¿No? Porque más o menos Se sabe que hubo esto De la corrupción ¿No? Pero hay nombres En particular ¿No? Bueno Hay que entender lo siguiente Que el caso de la prensa chicha Era el componente De toda una estrategia Contra Los periodistas independientes Y los sectores de la oposición Que hacían Cuestionamientos al régimen Paralelamente a la prensa chicha También estaba La interceptación telemónica También estaba La persecución y seguimiento También estaba El acoso Por intermedio De la SUNAT Y todo era Un solo plan De acción De Vladimir Montesinos Con la autorización De Alberto Fujimori El caso específico De la prensa chicha Evidentemente Los militares Estaban muy interesados En financiar Las campañas De prestigio Contra los periodistas De investigación Porque nosotros Éramos los que habíamos Destapado la corrupción De la compra de armamento En la que estaban Vinculados los militares Entre esos Evidentemente Estaban muy interesados En financiar Y lo aprobaron ¿No? José Villa Nueva Resta Que está condenado También que no condena En la sentencia En estos momentos Está César Saucero Sánchez El general César Saucero Sánchez El almirante Américo De llevarse Namico Está el exjefe Del CIN El jefe Nominal del CIN Este Claro El El contraalmirante Rosa Bonichelli Efectivamente Estaba El excomandante General De la fuerza aérea El van Bello El van Bello Y una serie De oficiales Que se cambiaban De posición Y que cada vez Que uno Suplía a otro Tenía el mandato De transferir el dinero Varios de estas declaraciones Como precisamente El doctor Eso lo has indicado Consta en el expediente Y está Detallado Como es que Incluso hay una De conversación De El es van Bello Directamente Con Fujimori Quien declara El es van Bello Que fue el presidente El que le dijo Efectivamente Hay Este mandato De entregar Este dinero A un fondo Reservado De donde salida La plata Para financiar La prensa chicha Y como así Entonces Bueno Fujimori Hoy era el país Entonces En 2005 Es que se comienza A trabajar el tema Para Para el proceso Pero como logran Incorporar Como pasa El caso Como uno más Fluye Del proceso Contra estas personas Que no tenían Derecho ante juicio Que efectivamente Quien había dado La orden Para ese desvío De fondos De las instituciones Armadas Al servicio De inteligencia No venía De Fujimori Entonces Claro Una vez que Se sentencia A estas personas Y esa sentencia Queda firme Pasa Un extremo De esa sentencia Al ministerio público Para que se abra Una investigación En contra de Fujimori Específicamente Se abre Una investigación Para entonces Ya el presidente O el expresidente Fujimori Había perdido El derecho Ante juicio Cinco años después De terminado Su mandato Y esto pasa Por una fiscalía Provincial Se abre Instrucción En un juzgado De primera instancia Y en este momento Y bueno Y allí Se acopian Una serie de pruebas Que se habían actuado También en el proceso Primigenio Pruebas que Como dice Ángel Dan cuenta Absolutamente De la línea De la orden Que había dado Fujimori Para el desvío De fondos Y la constitución De estos gastos Reservados Y la administración Por parte de Montesinos Y la constitución Además de equipos Dentro del servicio De inteligencia Constituidos por Los comandantes generales De las fuerzas armadas Montesinos Publicistas Y Bresani Y algunos dueños De la prensa chicha Todas estas personas A excepción De algunos Que pudieron huir Tempranamente Están condenados Son 29 Sí Están condenados A penas de privacidad De libertad Que muchos ya cumplieron Y al pago De una reparación civil De 3 millones De soles Esto es sumamente importante Porque El desfalco Del que Se tiene Algún cálculo Es de 122 millones De soles La reparación civil Supone La indemnización Del estado Pero tiene Un valor Ambivalente Digamos De un lado Es efectivamente La restitución De lo ilícitamente Obtenido Y de otro Es el pago Por indemnización A las víctimas Al agraviado Si son 122 millones De dólares Que se desfalcaron En este caso Y se ha impuesto En la sentencia Un pago de reparación civil De 3 millones De dólares ¿Dónde están Los otros 119? ¿A quién Tendremos que condenar Para imponerle Ese monto De reparación civil? Claro Y justamente Este caso ¿No? Este El 14 de noviembre ¿No? Este Pasa ya A tener implicancias En el país Y paralelamente A eso Hay una campaña Este Del fujimorismo Que exige Al presidente Ollanta El indulto No sé si hay algún tipo De vinculación He leído alguna De las opiniones Que se ha emitido Diciendo que sí Este Pero en todo caso Afectaría O sea ¿Se podría anular También este Este proceso Si es que se ha Indultado No Es que hay Scenarios distintos Creo que el doctor Me podría Más adelante Ampliarlo Pero un escenario Es que En el caso Que se le dé El indulto Es por los Procesos Que él ya tiene En estos momentos Sentenciados Pero este proceso Recién se va a iniciar El indulto No es para Es para Hacer atrás No es hacia adelante No se puede Dejadar la amnesia En el futuro Y en todo caso Esta campaña Lo que Esta campaña Determina Claramente No perdón La decisión De la justicia De Chile Se resolvió En un momento Crucial Porque había Toda una ola Mediática ¿No? Con la finalidad De Buscar Nuevos ámbitos En los que Podría expresarse Fujimori ¿No? Por ejemplo Había justo Una campaña Para que Él pudiera Ofrecer una entrevista De esta manera Demostrar Que se encuentra En una situación Grave Etcétera Para de esa manera Promover el indulto Pero justo Llega esta Reciación judicial Que demuestra Que este señor Tiene muchas cuentas Pendientes Y que lo que Busca el indulto Con el indulto Es precisamente Evitar este tipo De juicio Pero bueno Y que precisamente Él no fue Respetuoso De una prensa Libre Digamos Que ahora exige Más bien Claro Hay sectores De la prensa Que reclaman Que el señor Fujimori Tenga la oportunidad De expresar Sus opiniones Y justamente Cae una condena Contra Perdón Cae una resolución Judicial Donde se demuestra O eso Sobre un caso En el que Fujimori Precisamente Pisoteó A la prensa Que opinaba Distinto que él O contra su gobierno ¿No? Y como Comprando la prensa Este Con dinero Con fondos públicos ¿No? Pero también Hay que decir Lo siguiente Es que Todas las personas Que estuvieron involucradas En el caso Salvo los que se encuentran Por el juego Han sido condenadas Y según Ya cumplieron condenas Como Golfenso Con José Blaya Y todos los demás El mismo que quedaba Era Montefosimori Y entonces Bueno La pregunta es Este También Parte hacia eso ¿No? O sea Esta campaña Buscaría Digamos Anular Las penas Las condenas Que ya tiene Pero esta Del Goyero Chicha Sería otra ¿Y cuándo empezaría Entonces En el país El proceso? Ojo Para empezar No es anular Las condenas Las condenas Permanecen Y la culpa Permanece El castigo Se suspende Es decir Hay un pedido De clemencia Hay una atención A ese pedido De clemencia Podría ser La concesión Del indulto Pero no No se No se olvida Ni Se anula La condena La condena Está firme El Estado Renuncia Digamos A la capacidad Punitiva ¿No? A ejercerla Plenamente Ahora ¿Cuándo puede ¿Cuándo podría empezar esto? Yo calculo Esto está en etapa intermedia Quiere decir que todavía no hay una acusación Del Ministerio Público Ha terminado la etapa de juicio oral Hay suficientes pruebas Para que esta sea una acusación Absolutamente contundente No debería pasar de estas semanas Yo calculo Las primeras semanas de diciembre Para que haya una acusación Y luego de eso Se tendrá que fijar En enero Estimo que en enero Febrero En enero estaríamos viendo Digamos Jujemur estaría acudiendo a Digamos A declarar al respecto Bueno Se inicia la etapa De juicio oral ¿Y tendría que haber Una confrontación Con Montesinos? Veríamos Siempre O sea La confrontación Tiene como requisito El que Las declaraciones De uno y otro Sean Contradictoras Entonces Se tendrá que decidir Obviamente La sala Y la otra posibilidad Es que se hallan Es Fujimori Ya lo dicen Exacto Yo creo que Lo importante Es que Esto echa por tierra Aquello Que repiten Algunas personas Como una letanía Que bueno Fujimori no robó Pues donde está la plata Claro Con 122 millones ¿Dónde está la plata? O sea ¿Dónde está la plata? ¿Quién dispuso que esa plata Efectivamente saliera De las instituciones armadas Además necesitadas De renovación Y de Repotenciación Y de aumento de sueldos Ciertamente Y fueran a parar Para estos fines Terversos Claro Ahorita mismo Las fuerzas armadas Están reclamando Una serie Bueno Siempre vienen reclamando Una serie de aumentos de sueldos Pero ya se sabe Que hay un vínculo Entre algunos sectores De los grupos militares Y el Fujimorismo Precisamente por este tipo De corrupción Que se ha llevado a cabo Para ir pasando Un tema Que tiene que ver más Con el indulto Que viene de retaco Para un poco conversarlo El presidente Ollantumala Ha dicho que Él tomará La decisión Del indulto En base Al interés nacional No sé Que El interés nacional Se refiere A como él tiene la gracia Él va a poder Pensar De manera individual En un interés Colectivo O hay algún tipo De Digo Esa sería la única forma De pensar Un interés nacional A partir del presidente O como es lo que tú Habría que preguntarle ¿Qué entiende El interés nacional? Para empezar Yo considero Que la figura Del indulto Es Algo que se debe Preservar No porque lo pide El presidente Deberíamos rechazar El indulto Como tal Lo que se debe Aplicar acá Es el criterio Técnico De si existe O no Condiciones Que demandan Las normas Para que este señor Se acoja a esa figura Y el presidente Resuelva sobre eso Y creo que El señor No tiene ningún privilegio Que lo diferencie De los otros Más de un centenar De presos Que hace años Están pidiendo La misma gracia presidencial Y creo que Si hay un interés nacional El interés nacional Que debería El criterio De interés nacional Que debería aplicar El presidente Es respetar las normas Y no romperla Para beneficiar A una persona En particular Porque tiene Representación Política Y por lo tanto Capacidad De ejercer Distintas formas De presión No solamente En el ámbito político Sino también En los medios de comunicación Precisamente Sobre el tema Han opinado Que no es Vinculante Digamos Esta Esta solución Que pueda dar La comisión médica Entonces Debería ser vinculante O sea Debería Al menos Reformarse Eso Para que no quede En un interés nacional Efectivamente No es vinculante Pero Como dice Ángel Hay normas Que respetar Es decir No es vinculante En el sentido De si La comisión Efectivamente Sostiene Que Debe darse Que es posible Darle el indulto El presidente Puede negar Esa posibilidad Pero no al revés Es decir Las normas No son para Negar el indulto Las normas Son Y los requisitos Son para conceder Entonces Esa vinculatoriedad Se reduce Únicamente A la posibilidad Del presidente De negar el indulto Es mi posición Yo creo que eso es así De otra forma No sería lógico Que existiese un reglamento Que estableciera Cuáles son Los supuestos En los que puede Consejerse el indulto Bueno Gracias por estar acá En lo justo Volvemos Con el segundo bloque Con los estudiantes Universitarios Y las elecciones En las universidades A propósito Lo que ha sucedido En las marchas Y en fin Volvemos A ti Que te creíste Sobre la aberticación Después no digas Que otro le acabó A ti Que te creíste Cuento A ti Que te creíste Que todo es la verdad A ti Que te creíste Cuento A ti Que te creíste Que todo es la aberticación No puedes no digas Que otro le acabó A ti Que te creíste Que todo es la verdad A ti Que te creíste Cuento A ti Que te creíste Que todo es la aberticación Después no digas Que otro le acabó ¡Adiós! A ti Que te creíste Cuento A ti Que te creíste Que todo es la aberticación Después no digas Que otro le acabó ¡Adiós! 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 Que te creíste Cuento A ti Que te creíste Que todo es la aberticación A ti Que te creíste Cuento ¡Aquí! ¡Vete, treinta y toda la bendición! ¡Adiós! ¡No puedes no digas que otro le acabó! ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo es la verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo es la verdad ¡Adiós! ¡Después no digas que otro le acabó! ¡Adiós! A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo es la verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que todo es la verdad ¡Adiós! 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 Y los partidos políticos no están con una participación tan mayoritaria dentro de las elecciones. Hay agrupaciones políticas, sí. Por ejemplo, está una agrupación de izquierda que se llama Vanguardia, que sacó una revista casi mensualmente. Vanguardia. Vanguardia, exacto. Y también está integración estudiantil. Y no hay una presencia de Movadez, por ejemplo. No hay una... Los estudiantes no están enterados mucho de lo que ellos publican, ¿no? Porque no publican casi nada. Publican solamente un boletín la vez pasada que hubo la ley del negacionismo. Pero sin embargo, no hay una aceptación de parte de los estudiantes con esta tendencia política. Sí. Bueno, Luis, en la Universidad Federico Villarreal ya sucedieron las elecciones. Entonces, mientras aquí, Fabio se está preparando, inclusive en una lista. En las elecciones que sucedieron en la Villarreal, ¿tú participaste en alguna lista? Cuéntanos cómo fue también, cuáles son las listas, los grupos, y si hay partidos que están vinculados al tema. Sí. Sí, igualmente, gracias por la invitación. Si bien es cierto, hemos salido de un proceso electoral, pero ha sido un tanto caótico, en el sentido que nuevamente se ha enquistado esto de los operadores políticos. Y esto se ha manejado tradicionalmente en Villarreal. Son estudiantes por facultades que activan grupos coyunturales momentáneos solamente para ir al consejo de facultad y apañar directamente la gestión de un decano. Y eso se da en todas las facultades. Pero han ganado, porque generalmente miran asamblea universitaria y consejo universitario. Pero una representación gremial en Villarreal no existe. Esa es una deficiencia que estamos teniendo. Pero en esta campaña hemos querido activar una nueva forma de participación en elecciones, que es una cuestión por bases. Que la lista sea conformada por representantes escogidos antes de la campaña por cada base, en el sentido que ya tengan una representatividad y verdaderamente ejerzan representación estudiantil. Es una crisis. Se armó una lista, pero se cayó por falta de representatividad de algunos miembros. ¿Cómo así? Se había formado, estaba todo perfecto, pero en una base salió un representante, pero habían dos salones que no apoyaban directamente su participación. Por lo propio que estos dos salones ya estaban activados directamente a una organización que estaba postulando. Con esto no limitamos la democracia. Cualquier organización puede postular, pero ahí faltaba representatividad y estaban parcializados. Entonces esta lista no fue. No fue, porque simplemente... ¿Esa lista estaba... Yo, pertenece, sí. Yo salí como candidato de tercer año. Ya habíamos armado la lista, todo. Íbamos a hacer el plan, incluso, en coordinación con los estudiantes. Porque eso se busca. Y al final se derruma. No dio esta lista y fue la única organización la que postuló en la facultad. Postula, pero los votos viciados fueron aplastantes. El 75% y casi un 15% de aceptación. Y el trabajo que se ha ido haciendo todo el año pasado, de que el estudiante participe en las decisiones de su facultad, ha caído. En el sentido de que no se sienten representados. Por ejemplo, ahora se están haciendo asambleas, como se hacían, pero con una baja audiencia. La información no está llegando al estudiante. Y la situación se da en todas las facultades, de esta manera. Y, bueno, yéndonos más al tema nacional. Hace algunos días ha habido una convocatoria para la marcha por la paz, que San Marcos, por las autoridades de San Marcos, el rector, está convocado en la UNI, hubo participación. ¿O llegó a plegarse a esta marcha? De parte de los estudiantes no hubo una participación. Pero sí hubo participación de la Asociación de Docentes de la UNI. Nosotros sabemos que el Moabés, como no tiene demasiada presencia, no es una preocupación dentro de la UNI. Lo que sí creemos es que, si nosotros queremos enfrentar a este grupo político, deberíamos generar el espacio de debate frente a sus argumentos. Y yo creo que tenemos todas las de ganar frente a sus argumentos que tienen. Entonces, nos sucede que en la universidad no existen los espacios de debate, de confrontación de ideas, que al fin y al cabo llega a generar un mayor nivel de universidad. ¿Por qué crees que eso no existe en San Marcos? Digamos, hay una serie de actividades políticas, académicas. En la UNI no... Sí, sí hay actividades académicas y actividades políticas también. Pero, sin embargo, frente a la cantidad de alumnos y estudiantes, no es una participación tan... Bueno, y en la UNI participó en esta marcha, en Villarreal los estudiantes tampoco. No, tampoco. En Villarreal no hubo una convocatoria para esta... Sí sabíamos de la movilización, pero no salimos porque... La consigna es clara. En San Marcos hay presencia en Moade, pero se está aumentando ella por una falsa alarma del rector, en el sentido de querer justificar los actos que está cometiendo como arreglamento de procesos disciplinares con la fachada de que yo no soy pro-senderista. Y salgo con esta imagen. Entonces, en Villarreal hay un conocimiento de este proceso micro en San Marcos. Claro, hay conocimiento de lo que está pasando en San Marcos. Pero no participamos por lo mismo, de que si se va a participar en esto, que sea una cuestión de estudiantes independientes, sin autoridades, de que aprovechen estos momentos oportunos justo para salir con banderas y tapar el problema que hay dentro de las universidades. ¿Cuáles son los problemas que...? Por ejemplo, la corrupción que plantean los rectores. Incluso ahora en Villarreal están planteando un reglamento de procesos disciplinares. También. También. Se va a hacer una reforma estatutaria. La asamblea ya tiene una comisión. Y conversando con los encargados, van a plantear un reglamento de procesos. O sea, mientras el rector, las autoridades, reprimen en la universidad, por fuera yo doy una faceta, de que yo no participo con ellos, ni universidad, yo soy el héroe en San Marcos, en Villarreal. Es más o menos el mismo proceso en ambas universidades. Tal vez... Alguna crítica es que los estudiantes, digamos, el rector Cotillo en este caso, o otras autoridades, le ganaron por puesta de mano la marcha. ¿En qué momento el estudiantado, digamos, organizado, va a salir a hacer una marcha principalmente estudiantil? Que eso sería, digamos, la posición en la cual los estudiantes podrían decir qué es lo que piensan al respecto. ¿Hay algún tipo de conversaciones al respecto en algunas universidades o aún no se ha llegado a vislumbrar ese proceso? En Villarreal, actualmente no hay una presencia móvil. Si lo hay, ahora serán unos cuantos chicos o le tienen esas ideas, pero no activan, no organizan. En ese sentido, no se ha planteado un debate con ellos, contundente, porque no hay una muestra clara. Y sí tenemos, estamos organizando a nivel de la universidad, estamos conversando con varios chicos para sacar una campaña de concientización. No directamente contra Moadef, sino tanto contra Moadef como contra cualquier represión por parte de las autoridades. Eso lo queremos hacer aprovechando el momento de vacaciones y aprovechando de que todavía la presencia de Moadef es débil en vida real. Bueno, en verdad, gracias por haber participado en el programa. Esperemos que las elecciones en la uni lleven a un buen puerto a los estudiantes. Igual, las acciones que se hacen en Villarreal. Y volvemos con un tercer bloque sobre el tema internacional del conflicto entre Palestina e Israel. tenemos al presidente de la Federación Palestina del Perú que vuelve después de esta pausa. Gracias. 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 Tenemos para conversar al respecto a Yasin Kabut, presidente de la Federación Palestina del Perú y vicepresidente de la Federación Árabe en el Perú. Farid, qué gusto. Gracias. Bienvenido al programa. Justamente. Hay una pregunta que es como la inicial, ¿no? ¿Cómo se inicia esta coyuntura del conflicto? ¿No? Hay un asesinato por parte del ejército israelí de Ahmed Yabar y algunos detalles que no quedan tan claros, ¿no? No sé si podríamos contarnos algo al respecto. Buenas tardes a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. La verdad es que esta política del Estado de Israel nunca se ha paralizado en hacer los asesinatos selectivos que ellos le llaman y de vez en cuando hay unos bombardeos discriminados, discriminatorios que no distinguen entre población civil, entre militantes que ellos dicen. Y nunca ha parado esta política. Siempre ha habido asesinatos, bombardeos a una población. La ciudad de Gaza es una ciudad altamente o densamente poblada. No se puede usar, por ejemplo, armas de destrucción de ese tipo de aviones F-16, aviones de helicópteros Apache, artillería pesada de la marina, de la cañería, de los tanques. Y esto, el número de víctimas a lo largo de estos años ya te dice mucho, mucho. Al respecto, ¿no? Ejemplo, la vez pasada la invasión israelí dejó 1500 muertos, entre ellos 400 niños y unos 300 mujeres. Entonces, ¿de qué hablamos nosotros? El resto son personas civiles, ¿no? ¿De qué hablamos? Entonces, el problema es la política de expansión de un Estado altamente militarizado, que es una fuerza ocupante, lo dicen todas las resoluciones de Naciones Unidas. El derecho internacional ha sido condenado por el derecho internacional infinidades de veces. Gaza está ocupada del año 67, pero el territorio de Palestina en general está ocupado del año 48. A raíz de la resolución que emitió Naciones Unidas en ese tiempo, y dicho sea de paso, el Perú formó parte de la comisión que propuso a Naciones Unidas en aquel entonces del 47, en la época del presidente Bustamante, creo. En ese momento, le propusieron a Naciones Unidas la división de Palestina en dos Estados, uno judío y uno palestino, uno de Israel y uno de Palestina. Se llevó a cabo el Estado de Israel, pero no sobre lo que le ha dado la ONU, el 42%. Ellos lo hicieron sobre el 78% del territorio. O sea, que ni siquiera respetaron la misma resolución que los ha inventado como Estado, lo ha creado, porque antes del 47 no existía un Estado. Pero Palestina sí siempre ha existido a lo largo de la historia, ha sido colonizada por varios imperios, ¿no? Y ahora en la prensa se viene presentando esto como una batalla entre el grupo denominado terrorista de Hamas y el Estado de Israel, ¿no? Eso es más o menos lo que se está presentando en la prensa. Digamos, ¿qué opinión tienes al respecto del grupo Hamas y de las acciones que en la prensa se van difundiendo, no? Bueno, lo que existe ahí en Palestina hay varios partidos de resistencia. Un país bajo ocupación no se puede apuntar a un determinado grupo, porque es una acción conjunta de todos los componentes del pueblo contra una ocupación. Ahora, cuando Alemania ocupó Francia, nadie les dijo qué grupo resistía a los nazis, ¿no? Cuando Bolívar lideró el movimiento para liberar América, tampoco nadie le apuntó a un determinado grupo. El problema no es entre el Hamas y Israel, el problema es problema de ocupación entre Palestina y Israel. Y no es el conflicto, ni es de fanatismo, ni es de religión, ni nada. Es un conflicto político. También es político que pasa por el derecho internacional. Ese es el tema. El secretario general de las Naciones Unidas ha mencionado que se pongan fin, digamos, al fuego, a los ataques aéreos, ¿no? Bueno, pero por otra parte también ha dado un saludo al primer ministro israelí que al parecer está en medio de una serie de elecciones en Israel. Dime, ¿esto está dentro de este marco de las elecciones de Israel que se vienen, pero también en el marco de reconocer a Palestina como un estado observador de la ONU, no? Bueno, digamos, tiene que ver este contexto y cómo precisamente explota, digamos, la coyuntura. Este escenario ya ha sido previsto, ¿no? Entonces, usted ha tocado fondo, tocó el fondo del problema, que es la petición palestina o la solicitud de Palestina de ser reconocido como estado miembro observador en la ONU después de que haya fracasado la iniciativa palestinana a nivel del Consejo de Seguridad porque nos les faltó un voto, un solo voto que era el de Colombia que nos ha dado, ¿cierto? Por presión de Estados Unidos y entonces la asamblea no necesita esto, ahí no hay derecho a voto para ningún país, entonces ahí van a votar la mayoría. Y de ahí todo eso, todo ese tema principal detonó todo, porque Israel no quiere ver un estado palestino. Le dice, estamos negociando, pero estamos 20 años, 19 años negociando. Desde los acuerdos de Oslo, de la Conferencia de Madrid, los acuerdos de Washington de Oslo, hemos quedado que en 5 años se va a declarar el estado palestino. Ya pasaron 19 años y no pasó nada. Además, si tú me comprometes, los acuerdos firmados, que tú te has comprometido a devolver ese territorio hacia la frontera de 1967, de acuerdo al derecho internacional, era la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que era la base de las negociaciones. Si tú estás comprometido a devolver ese terreno, ¿cuál es entonces el motivo por lo cual estás confiscando territorios palestinos y construyendo colonias dentro del territorio palestino? O sea que sigues ocupando, pero si estamos negociando, ¿qué vas a devolver ese territorio? Entonces, ¿por qué estás criando colonias dentro del territorio? Aparte que has criado un muro dentro del territorio palestino, separando familias enteras, y ese muro ha sido declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia de la Haya y de la ONU, por 15 votos a favor, 15, 14 votos a favor, el único que se obtuvo era el juez norteamericano, ¿cierto? Y lo declararon ilegal, y toda esa política de colonización que se lleva a cabo, expansiendo, comiendo el territorio palestino que va a hacer el Estado palestino, lo está comiendo a pedazos para hacerlo desaparecer, llevando una política de exterminio masivo, y esos asesinatos no son selectivos, porque cuando tú usas bombas de fósforo blanco, que está prohibido internacionalmente, entonces en una escuela esto no es asesinato selectivo, son bombas de alta destrucción que deja generaciones, afecta a generaciones, a los recién nacidos, todavía están sufriendo los estragos de esa bomba que ha usado Israel en la invasión pasada. ¿Y cuáles eran las dimensiones de las conversaciones entre el Estado palestino y el Estado de Israel? ¿Ya se estaba llegando a un momento en el cual se iba a acordar algo? Los países del cuarteto que garantizan esas negociaciones, que es Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, han acordado que Israel debe poner fin a su expansión, a la confiscación de territorios palestinos, de construir colonias, y los palestinos han dicho, ¿cómo no vamos a negociar hasta que paralices estos proyectos de colonización, construir colonias? Esta fue la condición palestina, si tú vas a negociar conmigo, ya no vas a hacer colonias en mi territorio, no vas a llevar expandiéndolo a pedazos, esos son espacios descontinuados, y los palestinos en áreas de la paz, la ONU nos da la resolución 181, el 48, nos dan el 54% del territorio, nosotros hemos aceptado el 22% por la paz, y aún así, lo que ha ofrecido, dice que ellos, con gran mentira, que decían que Barack ofreció a Arafat, cuando estuvieron en la Casa Blanca con Clinton, le ofrecieron todo, mentira, no hay ningún documento que lo demuestre, lo que le han ofrecido eran el 13%, y soberanía subterránea sobre Jerusalén, sobre el terreno, pero en el aire, y el subterráneo es soberanía israelí, parte de Jerusalén, y la Jerusalén oriental es la capital del Estado palestino, la Jerusalén oriental, entonces, eso es lo que ellos plantean, que demuestran un documento, no hay ningún documento sobre esto, que no han ofrecido nada. Hoy, el Estado de Egipto ha planteado, ha reclamado, se dice el fuego, digamos, que eso sería lo más, digamos, lo más feliz, para terminar, digamos, las muertes que vienen sucediendo, tanto en Gaza como en Israel, sin embargo, ¿tú crees que eso se pueda dar? El acuerdo ya tenía que entrar en vigencia, pero Nataniojo se ha retractado del acuerdo, había un acuerdo de cese al fuego, y levantar el bloqueo contra Gaza, que lleva años, no puede entrar ni material de construcción, ni de medicina, ni de comercio, ni nada, están cerradas las entradas, los puntos de control, los tiene el control de Israel, por cierto, y a cambio de cesar el fuego entre ambas partes, pero eso lo ha auspiciado por Egipto, por el presidente de Egipto, Egipto lo declaró, y parece que Nataniojo se retractó, que quería hacer ese acuerdo en dos partes, llevarlo él pensando en las elecciones próximas en Israel, que eso no le favorece, y como arribó Hillary Clinton, entonces quería aparecer como si Estados Unidos tuviera un, como si fuera un parte en ese acuerdo, pero en realidad el acuerdo se ha puesto entre Egipto y las dos partes palestinas, no es entre Hamas, por cierto, entre la parte palestina, y la parte israelí, y eso Nataniojo lo reconoce, él pensando en las elecciones, quiere ejecutar el proyecto, el acuerdo en dos partes, primero que cesen el fuego, y ahí veremos, debe haber un acuerdo total, o sea que no va a haber asesinatos, no va a haber asesinatos, y va a dar el permiso para que entren los alimentos a esa población, las medicinas, que hayan tenido acceso al trabajo, son varias cosas que tiene que poner de acuerdo, él no lo quiere ejecutar, la parte que le conviene, cesar el fuego, pero que fuego, que fuego, si son misiles caseros, y tú estás bombardeando con miles de toneladas de bombas, sobre gasa, miles de toneladas son, Bueno, desde la coordinadora, lo que también mencionamos, es que se respeten los tratados internacionales, sobre el derecho humanitario, se cesen el fuego, tanto de ambas partes, y finalmente se pare con esta andanada de muertes, que está continuando lamentablemente, gracias Yacín por participar en el programa, y será hasta el siguiente miércoles, en lo justo, chao, muchas gracias, ¡Gracias! ¡Gracias! Después no digas que otro le acabó